Yo temblaba. Yo que me considero estudiosita, responsable, preocupada, que vivo de congreso en congreso, vivía y ahora pues con más razón, pues me fajé a estudiar porque a pesar de haber crecido aquí, haber estudiado aquí, haber jugado, haber tenido mi adolescencia aquí, compartido aquí, no es lo mismo a ejercer. La idiosincrasia y ese tú a tú incluso es un idioma, entre comillas, totalmente diferente, como la madre llama al pañal, al área del pañal, como le dice al tetero, ya no es el tetero, es el biberón, como llaman a los pañales desechables, o sea, una cantidad de conceptos que no es lo que nosotros necesitamos allá. Entonces hay que involucrarse, hay que sentirse y hacerse español. Yo soy española, por supuesto, también. Pero como tal, en el idioma, en la... Arraigo, sí. O sea, tú tienes que sentir que eres un español más, con gusto y así como cantan o tararean la música, mis nietos menores de dos y tres años, ellos se paran firmes y dicen que viva España. Así hay que hacerlo. Hoy tengo la oportunidad de conversar con mi amiga, la doctora Miriam Raquel, Aragüeña, paisana de mi tierra, Maracay. Miriam, bienvenida a diáspora venezolana. Muchas gracias. Miriam, queremos conocer mucho tu historia porque siempre me ha parecido interesante y fascinante. ¿Cuál es tu historia con España? ¿Cómo tú terminas aquí en España? Pues desde muy pequeñita, porque mi padre es canario, tengo familia isleña, específicamente de La Vega y de Los Vinos, Tenerife. Tenerife, España, como decía yo, de pequeñita. Y siempre de pequeña nos traían de vacaciones. Fui creciendo, estudié aquí, hice bachillerato aquí en Madrid y luego migramos a Venezuela, antes de Venezuela para acá. Pero cuando ya era un adolescente no consentí tener la nacionalidad española en ese momento como adolescente a fin de cuentas. ¿Porque no exististe de Venezuela? No, conservaba porque iba a perder mi nacionalidad brasileña. Yo nací en Sao Pablo, Brasil, y entonces no quería perderla, pero tampoco quería dejar de ser residente en Venezuela, donde estoy desde los dos años de edad, o donde estaba desde los dos años de edad. Entonces, regresamos de vacaciones y allí me encontré con un grupo de San Vicente de Paúl y me enamoraron las conversaciones porque aquí en España me faltaba hacer el curso de orientación universitaria que se llamaba COU en aquella época y luego entrar a la universidad. Y yo siempre quise estudiar medicina. Total que, a fin de cuentas, nos fuimos de vacaciones para no perder la residencia venezolana porque teníamos que regresar al país cada dos años y me quedé allí. Me gradué de bachiller allí, hicimos equivalencia, mi hermano mayor y yo, y luego nos fuimos a esperar el ingreso a la universidad porque yo quería estudiar medicina. Y así es como, después de más o menos casi un año esperando, llego a La Morita, Universidad de Carabobo, Escuela de Medicina, Huidremundo Torrealba, el núcleo de La Morita, de donde hemos egresado muchísimos compañeros, no solamente de medicina, sino de otras disciplinas. Tú te especializaste luego en pediatría, ¿no? Sí, yo hice medicina en la Universidad de Carabobo, la tercera promoción del núcleo de Aragua, Universidad de Carabobo, y luego hice dermatología pediátrica en el Hospital Miguel Pérez Carreño de los Seguros Sociales en Caracas, en conjunto con el Hospital José Manuel de los Ríos, que es el famoso hospital de niños, otrora famoso Hospital de Niños de Venezuela. Pero claro, allá estabas todavía en Venezuela, hiciste carrera allá, y luego viene... 30 años, 30 años de servicios ininterrumpidos. Que se dice fácil, ¿no? Sí, se dice fácil. Y ya luego, claro, tú decides en algún punto regresar a tus orígenes, supongo que por la situación de Venezuela. ¿Cómo fue eso y en qué año? Bueno, fíjate, yo siempre estuve yendo y viniendo, porque ya te digo, familia aquí y prácticamente oriunda por mi padre. Y ya mis hijos, para el 2004, uno de mis hijos había migrado por los problemas que ya en el 2004 se veían. Sí, ya el acoso iba en efervescencia, ya estábamos limitados, ya la parte de, no solamente lo político, lo social, lo económico, bueno, la parte, digamos, de seguridad, empezaban ya a haber secuestros, a haber acoso telefónico, y nosotros fuimos víctimas de eso, de secuestro, de acoso por teléfono y casi que presencial, por lo menos en mi oficina. Y entonces comencé a pensar en migrar yo también, detrás de mi segundo hijo, mi hijo menor, pero tenía a mi madre que estaba viva y ya una señora de 80 y tantos años, pues, habíamos vivido aquí, como te digo, de pequeños, y mi madre también, le encantaba Madrid, amaba Madrid. ¿Y era venezolana? No, mi madre era colombiana, sí, esta es una familia, sí, yo vengo de una familia de migrantes, sí, mi madre fue solicitada por el gobierno venezolano, te estoy hablando de los años 55, por allí, porque necesitaban fundar colegios en Venezuela, y ella había estudiado magisterio, sí, ella era educadora, y entonces llegó precisamente a Maracay, fundó un colegio en Maracay, y luego se fue de director a otro colegio en Caracas, en el Paraíso, y así es como ella llega allá desde Colombia, y mi padre emigra desde Tenerife, sí, allá su hermano se había ido, y se consiguen, y entonces viajaban Caracas-Maracay, Maracay-Caracas, deciden casarse, se van de viaje de luna de miel, y por motivos fortuitos, así como las cosas que nos han pasado hoy aquí en este parque, por una máquina de escribir, una Remington, que se ha ido en otro vuelo, y mi padre, mira que necesito la máquina, y bueno, así, mi madre sale embarazada de mi hermano mayor, le ofrecen trabajo dentro de las líneas aéreas brasileñas a mi padre, que hablaba español y portugués, se queda allí trabajando, y luego lo trasladan a Venezuela, entonces ya de pequeñita, yo nacida en Brasil, mi hermano mayor nacido en Brasil también en Sao Pablo, pues nos llevan a Venezuela por primera vez, yo creo que como a los dos años y medio más o menos. Y ella a pesar de que le gustaba mucho España, ella siempre quiso vivir en Venezuela, o sea, siempre... No, aquí vivimos, aquí vivimos un tiempo, nosotros como te decía antes fuimos a Venezuela, para no perder la nacionalidad brasileña, mi hermano y yo, porque tengo unos hermanos menores, gemelar, hembra y varón, que se nacieron en Caracas, entonces ellos no tenían problemas con la residencia, pero una vez nosotros decidimos quedarnos allí para ahorrarnos el año del COU, del curso de orientación universitaria, pues mi madre obviamente migra de España de nuevo a Venezuela con mis hermanos menores, y permanecemos allá porque toda la carrera bastante larga, claro. ¿Y vuelves aquí en 2014, 2015? En el 2004 ya yo tenía mi título de médico homologado, que eso es todo, bueno, en aquella época, en tres, seis meses, sí, yo no conocía a nadie, no existían los grupos de WhatsApp, como hay hoy en día, o sea, que no tenía esa orientación que hoy en día tienen la mayoría de los médicos de las comunidades profesionales, ¿sabes? No solamente médicos, odontólogos, ingenieros, en fin, periodistas, nosotros en Venezuela en Press, y logré la homologación, porque se homologan los títulos profesionales, logré la homologación, yo creo que no demoró seis meses, en esa época, en el 2004, luego necesitaba tener los 30 años de servicio y los 55 años de edad, porque hoy en día tengo 63 ya, para jubilarme, no quería perder ese récord, además, como te digo, tenía mi madre y mi abuela vivas, no querían migrar, y bueno, el tiempo fue pasando hasta que me jubilo, me pensiono, con 55 años de edad y 30 años ininterrumpidos trabajando para el Ministerio de Salud, en ese momento estaba en el Hospital Central de Maracay, como pediatra, pero en funciones de dermatología pediátrica, que es otra de mis especialidades pediátricas, trabajando en el departamento de pediatría, y así es como me jubilo, y quedo trabajando en mi oficina privada, en la Maternidad de la Floresta, o Centro Profesional de la Floresta en Maracay, donde todavía conservo mi consultorio, para hacer consultas online, por supuesto. Hombre, pero está muy bien, adaptada a las nuevas necesidades. Bueno, no tan nuevas, fíjate que yo toda la vida, como les decía, ya yo soy una señora de 63 años, y... ¡La chamba! No, 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 oye, 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 el que está poniéndole la parte de no chava, eres tú, porque yo digo 63, pero sin connotación de otra cosa, sino que te digo que muchos años, sí, muchos años, y pude, a lo largo de mi trayectoria profesional, viajar por muchas partes del mundo, haciendo medicina social, como médico misionero, haciendo penetraciones rurales, incluso en Venezuela, con nuestra línea de investigación de sol y piel, y nuestro grupo de investigación en dermatología general infantil, desde la Asociación Venezolana de Dermatología Pediátrica, y en esos viajes, por supuesto que yo me ausentaba de la consulta, o en algunos viajes que tenía que ir a prepararme fuera, generalmente a Estados Unidos, para poder hacer esos viajes de penetración en África, en la India, Tailandia, en fin, el caso es que ese tiempo fuera del consultorio, me obligaban a mantener la consulta telemática, hoy en día se conoce la consulta online, teledermatología, telepediatría, en fin, pero en aquella época era a través de correo electrónico, de teléfono, lo que tuviera yo en ese momento acceso, pero seguía conectado con mis pacientes, o sea que yo, si me preguntas, tengo como 20 años haciendo lo que sigo haciendo, y que ahora estoy retomando, sí. Estás adelantada, pues en el tiempo, para lo que a muchos les costó después, ¿no? Sí, sin el adelanto tecnológico, pero ya, sí, exacto, sí. Pero miren, estamos hablando de que entonces tú te viniste, tú pensaste en eso en el 2004, homologaste, pero definitivamente para España te viniste en qué año? Bueno, yo me vine y pasaba más tiempo aquí porque... Siempre en Madrid porque estaban tus hijos. Sí, porque mis hijos siempre pensaban en que iba a sonar el teléfono, y después del secuestro de familia, después de las vicisitudes que pasaron ellos también con acosos, y mi persona, pues vivían amedrentados, asustados, pendientes de una llamada, que a su madre le dieran una mala noticia que había pasado algo con ella. Entonces permanecía mucho tiempo aquí, trabajaba dos, tres meses allá y de otros aquí, hasta que sucedió un secuestro grande y un acoso que ya no, 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 insoportable, sí. Más de seis meses que a mí me daba miedo abrir y asomarme por una ventana, guardaespaldas, seguridad, eso hay que vivirlo para tener conciencia de que eso significa en un ser humano. Máxime yo que estaba solita allá porque ya no me quedaba familia. El caso es que entonces decido venirme, me costó muchísimo salir de allá, la última vez que estuve en Venezuela fue en el 2017, y como le comentaba yo, por cierto, a Carleth Morales, la presidenta de Venezuelan Pre, nuestra asociación de periodistas venezolanos en España, en una entrevista le decía que yo recuerdo que salí de allí un 17, yo soy mala para las fechas, o sea, yo no, 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 el cumpleaños, no, 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 que me lo recuerde, eso sabes la computadora, sí. Entonces yo recuerdo que salí un 17 después de pagar un solo viaje, un one way, porque no había cómo salir, en el 2017 y regresé, llegué aquí en el 18, el día 18, y literalmente yo llegué y me agaché a tocar el suelo español, como le decía yo a ella en esa oportunidad, sí, porque me parecía que no salía, me parecía que no llegaba viva, te vas llenando, claro, hoy en día vas superando porque vas madurando las situaciones, ya lo ves distinto, ya aprendes a respirar profundo, ya aprendes a poner en práctica eso que se dice llamarse, o que nosotros llamamos fe, que yo decía, no, tú tienes fe, por lo menos yo tengo fe en Dios, otros creen en otras cosas, otros no creen en nada, pero yo decía, yo tengo fe en Dios, y entonces alguien me preguntaba, pero ¿dónde está tu Dios? ¿Cuál Dios? porque si realmente tuvieras fe en Dios, no tendrías por qué tener temor, eso es fácil de decirlo, hoy en día lo estoy, estoy tomando conciencia, y sabes, estoy un poquito más relajada, pero ya no es fácil. La fe es algo que siempre se pone a prueba, ¿no? Fe sin prueba es algo que no es fe. Sí. Es fácil tener fe cuando todo te va bien. Sí, exactamente. Pero cuando te va mal es cuando verdaderamente hay que tener. Exactamente, exactamente. Miriam, entonces llegaste aquí, estamos hablando más o menos de 2017, y ¿qué estás haciendo aquí en España? ¿Qué has hecho en estos cuatro años? Bueno, fíjate, una vez que yo recibí el título, la homologación del título de médico, que sería en el 2004, yo al poco tiempo introduje la documentación, tanto del posgrado de pediatría como el posgrado de dermatología pediátrica, que en Venezuela hay un posgrado universitario de la Universidad de Azulia, y hay reconocimiento por la Federación Médica como una de las 17 especialidades pediátricas que existen en Venezuela. Pocos países tienen la dermatología pediátrica como una especialidad. Yo introduje esa documentación esperando el reconocimiento, porque los títulos de especialidades se reconocen, no se homologan, se reconocen. Y pasaron casi nueve años para que respondieran. Primero me dieron un positivo, y luego se quedaron en stand-by durante dos años más, para después decir que aquí en España no hay la dermatología pediátrica como una especialidad reconocida, y por tanto no había reconocimiento. Lo cual le pasa a un alto porcentaje, incluso yo diría que un 90% de los casi 6.000 médicos que están en este momento en España en funciones laborales, de Venezuela han egresado más de 30.000, así como hoy en día y hace poco, creo que la semana pasada, si mal no recuerdo, ya las cifras no hablan de 5.000, 6 millones, sino de 7.000.000 de migrantes, y yo diría de personas en diáspora, que son conceptos totalmente distintos, ¿sabes? Pero se llama, no solamente 6.000 médicos aquí en España. Sí, en España, en España. Es que ha salido, claro. Lo que cuesta, ¿no? Formar a un médico. Fíjate tú. Que se vayan 6.000 en un solo país. A un solo país. O sea, fíjate que es el tiempo y los años de formación. La materia gris que se ha consumido, se ha preparado, se ha tenido una experiencia, es un valor tangible, porque está la expresión y está la práctica que se está desperdiciando. O sea, lo más terrible es el desperdicio y que no se valore, porque esto no sé qué le pasa a los políticos, no sé qué le pasa a los colegas. Es una cuestión, bueno, de sistema. Que si bien estamos trabajando, yo me desempeño en funciones de pediatría, porque veo niños de 0 a 14 años, ¿sí? En atención primaria, pero no estoy ejerciendo mi especialidad como dermatólogo pediatra, en la cual ya voy a cumplir aproximadamente 30 años de formada. Y es una experiencia, es todo una vivencia. ¿Es donde más podrías...? Porque ya tengo casi 40 años de médico y como periodista, sobre todo en el área de la salud, por supuesto, que es mi rama y por lo cual estudié periodismo. Que también lo tengo homologado aquí, soy periodista aquí en España. Lo tengo desde hace 20 años, o sea, 20, 30 y 40 años que no se han perdido. Claro, no, pero... Porque estoy trabajando, pero... Pero que no le puede sacar todo el provecho a esa experiencia maravillosa que tiene. Y ojo, no hablo solamente de mí. Aquí hay, yo estoy en los chats que agrupan, en muchos que agrupan a médicos, y entonces algunos estamos en los que se homologaron, pero reconocieron y dijeron que no. No, en los que están en la espera de homologaciones. Total que hay miles de médicos y cuando tú entras y te pones a leer con detenimiento la experiencia, el sufrimiento, lo que cada uno expresa en pocas líneas de su vivencia, es muy difícil que no salgan las lágrimas. Claro, claro. Es muy difícil, porque hay gente tan preparada y algunos han corrido con mucha suerte desde el punto de vista profesional, pero es que otros han llegado sin haber tenido aquí nada, sin que esa parte económica les permita un arraigo verdadero. La parte de la documentación ha sido difícil para muchísimos. Y sin embargo, muchos de los colegas médicos venezolanos han sido los que se han enfrentado en primera línea y han salido a apoyar incluso, e incluso algunos han fallecieron durante la pandemia, no solo aquí en España, sino en otras partes del mundo. Miriam, las personas que quieran una consulta contigo, porque tú estás ejerciendo la consulta privada. Yo ejerzo la consulta privada, sí, estoy en una clínica que tiene una sede en Parla y tiene otra sede en Illescas que pertenece a Toledo, pero estoy tratando, gracias a una formación que hice recientemente para mujeres emprendedoras de una empresa privada, transnacional, con la finalidad de que la España, esa que llaman España vacía, no se termine de desocupar, sino que por el contrario se llene y darle la posibilidad a mujeres jóvenes y mujeres no tan jóvenes como yo, que pudieran plasmar en un modelo de proyecto social, económico, plasmar sus ideas de negocio con finalidad, obviamente que de lucro, no solamente social, pero siempre pensando en los objetivos del milenio, de tratar de disminuir la pobreza, de tratar de dar educación, de tratar de mejorar la salud. Y me quiero ir por esa vía tomando en cuenta que yo hice más de 10 años de radio, en Radio Aragua, la emisora El Búho Simpático de Aragua, con los hermanos Labrador, con Néstor y Hansen Labrador, periodistas que también tuvieron que emigrar, están aquí en España con nosotros, y quise retomarlo, pero a través de YouTube. Yo tenía un canal que está afiliado a mi página, que es de piel a piel.com, y lo tenía abandonado, imagínate que era del 2009, de cuando en YouTube tú subías los vídeos solo de 10 minutos, porque no te aceptaba más nada. Sí, el límite máximo. Sí, el límite máximo. Entonces, eso quedó allí y había como 6 o 7 todavía personas suscritas, no, publicadas habían varios vídeos todavía, pero quedaban suscritas como 6 o 7 personas. Y entonces lo retomé a raíz de esta formación que hice, plasmando la idea de negocio de educación en salud para la comunidad a través de un canal de YouTube, y todo lo mío es de piel a piel, de piel a piel.com, y entonces puse el canal de piel a piel que ya estaba, y le agregué como título de piel a piel con Miriam Raquel, que soy yo. Y entonces ahí estoy haciendo unos videítos, que estoy aprendiendo mucho de ti, que eres experto. Bueno, lo que pasa es que yo soy consecuente, yo no diría que experto, sino que me gusta mucho la palabra. Bueno, y que tienes años, tienes mucho tiempo, yo soy consecuente, pero tengo apenas dos meses. Exacto, porque lo estás retomando. Sí. La habías dejado de lado por otras cosas. Entonces, con la finalidad, sí, de que la gente en pocos minutos lleve un mensaje con respuestas sencillas a las preguntas sobre salud y con un vocabulario, si se quiere ameno. Y no me había dado cuenta, pero yo estoy más o menos como tú, que la mayoría de los vídeos los he hecho a campo traviesa, al aire libre, tratando de identificar, sí, o de plasmar, por lo menos el próximo que quiero hacer es sobre las garrapatas, aprovechando lo que nos queda de verano, y que tú vas al campo. Entonces, claro, hacerlo en el campo no es lo mismo que hacerlo desde el escritorio. Y bueno, ahí voy. Y las consultas, pues claro, tengo también el deseo de quedarme solamente haciendo teleconsultas, sobre todo teledermatología, dermatología infantil. Te pueden contactar a través también del Instagram, ¿no? De piel a piel. Sí, mi Instagram es de piel a piel, guión bajo, separando cada palabra, de guión bajo, a guión bajo, piel, y así. Aquí lo dejamos indicado de todas maneras. ¿Y tienes algún número telefónico? ¿Prefieres que te contacten directamente por allí? No, pueden utilizar el WhatsApp también, que 617-62-70-7039. 617-62-7039. ¿Y no importa la parte del mundo donde estén? Solamente que tengan una buena conexión, ya pueden contactar contigo. Sí, no importa la parte del mundo, ni la hora del día. Ah, bueno, eso es estupendo y eso es bueno saberlo. Sí. Otra pregunta, Miriam, con respecto a lo que es ejercer medicina aquí en España y ejercerla en Venezuela. ¿Cómo te has sentido tú? Bueno, que tú siempre has estado a caballo, ¿no? Tú, entre Madrid y por lo que nos has contado, siempre has estado viajando y formándote en el exterior. ¿Pero cómo te has sentido tú estando aquí? Y también que te cayó la pandemia, ¿no? Sí, pero fíjate, yo comienzo a buscar trabajo como en, yo llegué en enero del 2017 y aproximadamente en marzo, abril, comencé a introducir papeles y en junio, ya estaba trabajando el 15 de junio, del único trabajo donde me entrevistaron, que es la clínica donde permanezco y espero continuar allí hasta que me jubile de nuevo. Sí, aquí. Yo temblaba. Yo que me considero estudiosita, responsable, preocupada, que vivo de congreso en congreso, vivía y ahora pues con más razón, pues me fajé a estudiar porque a pesar de haber crecido aquí, haber estudiado aquí, haber jugado, haber tenido mi adolescencia aquí, compartido aquí, no es lo mismo a ejercer. La idiosincrasia y ese tú a tú incluso es un idioma, entre comillas, totalmente diferente, como la madre llama al pañal, al área del pañal, como le dice al tetero, ya no es el tetero, es el biberón, como llaman a los pañales desechables. O sea, una cantidad de conceptos que no es lo que nosotros necesitamos allá. Entonces hay que involucrarse, hay que sentirse y hacerse español. Yo soy española, por supuesto, también. Pero como tal, en el idioma, en la... Arraigo, sí. O sea, tú tienes que sentir que eres un español más, con gusto y así como cantan o tararean la música mis nietos menores de 2 y 3 años, ellos se paran firmes y dicen que viva España. Así hay que hacerlo. Y yo amo España también. Y por supuesto, bueno, como te digo, temblaba. Yo incluso decía, wow, no creo que vaya a ser capaz porque te tienes que poner a estudiar, tienes que repasarlo todo. Pero hoy en día con las tecnologías, los programas que hay, habiéndote insertado en el colegio de médicos, teniendo los bademicum, asesorándote. Yo fui 15 días antes y le pedí a las colegas que estaban allí que por favor me permitieran estar y verlas. Y yo venía de 30 años, una señora que tú puedes decir, lo sabe todo. Exacto. Yo nunca puedo, no, como debe ser, con paciencia, con constancia, con sencillez y con humildad. No es hacerte la pobrecita, yo no sé nada, no, tú sabes, pero tienes que ir poco a poco y aún así siempre hay que estar alerta, siempre se conocen, se cometen errores entre comillas, la gente puede malinterpretarte, hay que estar siempre pendiente de la consulta como si fuese la primera que vas a pasar. Ese temorcito, esa sensibilidad, ese estar con todos los sentidos puestos en el paciente y sobre todo, como digo yo, Dios mío, que el paciente se cure a pesar de mí, ¿sabes? Hombre, así tan humilde. No es humildad, es la realidad, es la realidad. Muchas veces, muchas veces, mira lo que te digo, para tú poderle decir al paciente, al pacientico en este caso no, a la mamá, a los padres y a los abuelos, que antes iban todos en masa, gracias a Dios, le agradezco al COVID que ya... Por lo menos se reduce y va a quien tiene que ir. Claro, y sobre todo por prestar atención y por poder hacer una consulta más directa, ¿sí? Para tú poderle decir, señora, no le coloque nada, a pesar de lo que usted vea, a pesar de lo grotesco, de lo exuberantes que vean las lesiones, como puede ser una enfermedad mano boca a pie, que por cierto tuve anoche una interconsulta desde Estados Unidos, Sí, pero que son, ¿sabes? con diferentes formas de presentación y diferente crudeza o diferente gravedad, para tú decirle, señora, no haga nada, o a un COVID-19, a una infección por SARS-CoV-2, que tú veas que tiene cierto compromiso en la piel y decir, señora, nada, solo agua y observación. Sí, para eso hay que estudiar bastante, para eso tienes que estar bien plantado, tener seguridad. Y arreglar la seguridad del paciente. Sí, y sobre todo la advertencia de que en medicina 2 y 2 casi nunca son 4, que las enfermedades son cambiantes, que lo que ahora se presenta puede ser que no, que ahora puede ser que tenía el dolor de oídos, pero no tiene la membrana roja o bombada, ni tiene secreción, pero a lo mejor a la noche, cuando acudas a urgencias, no digas, wow, fui donde la bruja fulana y me dijo que estaba bien, no, es que evolucionó y terminó de esa manera y entonces necesitabas poner el antibiótico, o sea, eso es la medicina, pero eso hay que enseñárselo al paciente, porque en la medida en que la relación se dé como debe ser y para eso es mejor 2 y el paciente y no 5 y el paciente, pues en esa medida el beneficio va a ser para el niño y por supuesto para los padres, para nosotros como médicos. Oye Miriam, de verdad que nos has dado aquí demasiadas luces, pienso que muchos médicos jóvenes que están todavía, que están llegando a España y no han sabido cómo integrarse o cómo hacer muchas cosas, creo que pueden sacar muchos consejos provechosos de ti y te veo integrada, veo tu canal, veo tus redes sociales, yo te veo aquí, como dirías un español, muy bien. Yo soy feliz aquí, yo soy, bueno, siempre he sido feliz donde he estado, he tenido esa capacidad que, bueno, le doy gracias a Dios quizás por la infancia que tuve de haberme llevado de un sitio a otro. Pero si de todas maneras, o sea, porque tú eres maracallera, ejerciste allá tantos años, pacientes, relaciones, amistades, si las condiciones del país cambiaran, y siempre yo digo cuando cambien, que cambien a mejor, ¿no? Porque han cambiado, pero siempre como que a peor, si algún día, Dios mío, esto va mejor y el país arranca y va a necesitar, porque son 6 mil profesionales de medicina solamente en España. Más de 30 mil de una plantilla, ojo, de la Federación Médica, por lo menos hasta el año pasado, de aproximadamente 66 mil médicos en el territorio venezolano, de los cuales la mitad se ha ido. Va a ser, esa capital humana siempre va a hacer falta, y con enseñanza, docencia, porque tienes una experiencia maravillosa que hay que transmitir. Si esas condiciones del país cambiaran, ¿tú regresarías a Venezuela, a vivir? Yo no me he ido de Venezuela. Yo todos los días estoy en mi oficina, en el centro profesional La Floresta. Yo desde allí hago consultas con una doctora pediatra que está en mi oficina. Ella recibe al paciente, busca la historia, si son mis pacientes, los examina, y hacemos una consulta, una videollamada, y yo me conecto. Yo hablo con todo el mundo. Yo vivo en Venezuela, mental y telefónicamente, más no virtualmente, exacto, esa es la palabra. Este trabajo aquí, y lo otro es que estoy en contacto siempre con la Universidad de Carabobo, a través de mis profesores y maestros, a los que agradezco, y también con la Universidad del Zulia, con el profesor Leopoldo Díaz Landaeta, que es el jefe del posgrado de Dermatología Pediátrica Universitario de la Universidad del Zulia, y con el doctor Lugo Perales, entre otros médicos, que fue el jefe del departamento muchos años, Universidad de Carabobo, del Hospital Central de Maracay, hospital al cual amo, donde estuve desde los 17 años trabajando hasta los 55 años de edad cuando me jubilé. Entonces yo hago asesorías, les ayudo con los pacientes, que no como una consulta, sino asesorías, y yo doy la vida por ir a Venezuela. A mí me faltó conocer estar en esos tepulles, estar en esas piscinas, que ahora han estado en auge con los youtubers extranjeros, pero ese es un viaje que quiero hacer, y siempre hacíamos trabajo de investigación sobre la línea principal, que era lesiones dermatológicas, incluyendo el daño actínico en la población pediátrica de Venezuela, que valga decir que nos ganamos varios premios nacionales de pediatría con esa línea de investigación, del grupo que te digo, de la Asociación Venezolana de Dermatología Pediátrica. Entonces tenemos un trabajo, bueno, no quiero decir exactamente el sitio, pero ya planificado con los epidemiólogos, los cirujanos plásticos, los periodistas, los fotógrafos, los pilotos, los pediatras, los dermatólogos, los dermatopatólogos, los dermatólogos pediatras que somos, para dirigirnos a una zona y evaluar toda la población. Evaluamos de 0 a 21 años, pero cualquiera que quiera, en la comunidad, porque evaluamos comunidades cerradas y en este caso queremos hacerlo en el Amazonas, cuando las condiciones de seguridad lo permitan, que a lo mejor lleva mucho tiempo, pero trataremos de hacer lo posible, por ir lo antes posible, valga la redundancia. Pero yo muero por irme a Venezuela. Yo amo España. Iría y vendría porque tengo mis otros dos nietos de 8 y 14 años aquí. Mis dos hijos, mis dos nueras, mi familia todavía en Tenerife. Soy feliz aquí, pero también soy feliz allá. Claro, es que como yo siempre he dicho, no se trata de dejar de amar al país al que viene. Uno no pierde un país, sino que uno ama a otro, gana a otro. Aquí en España hemos ganado a otro país. Sí, 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 sí. Bueno, Miriam, de verdad que muchísimas gracias, paisana. Dejo todas tus redes sociales indicadas para que te sigan y puedan contactar contigo a aquellas personas que estén interesadas. Y de verdad que en lo personal me llena de orgullo, y siempre lo digo, compartir gentilicio con personas como tú. Pues yo tengo que darte tu florecita también, porque esa diáspora venezolana y también como periodistas, esa parte de Venezuelan Press y el trabajo mancomunado que se ha podido hacer y cada quien innovando, cada quien reinventándose, para mí es algo maravilloso y yo soy la que te agradezco enormemente la posibilidad de llegarle a tu gente. Un fuerte abrazo, maestana, y que estés muy bien. Igualmente para todos. Dios los bendiga.